Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este décimo primer programa de vivencias en este periodo 2018. Estamos arrancando un nuevo mes, el mes de septiembre, un mes muy esperado por muchos, donde la cosa comienza a moverse un poquito más, bueno, cada uno se dará cuenta seguramente por lo que tiene que ver por el mes de la primavera, el mes de los enamorados, donde todo se mueve prácticamente un poquito más rápido. Pero aquí estamos para acompañarte nuevamente durante 60 minutos. Mi nombre es Ricardo González, como de costumbre, vamos ya comentándote todo lo que tenemos para esta edición. Vamos a compartir notas del cumpleaños de la Escuela 137 Carlos Víctor Lotero, donde también tomamos algunas imágenes de lo que ha sido el día de festejo, por supuesto. También la nota a Pippi Coronel, conocido piloto de Fórmula 1, de karting también. Así también vamos a ir compartiendo la nota policial. Bueno, esta vez vamos a compartir por aquí también algunos informes, de los cuales nos han hecho llegar, ya que el comisario Marcelo Molina, bueno, se encuentra realizando cursos, especializándose un poco más en la materia. También vamos a compartir todo lo que tiene que ver con este tema que está muy latente, que tiene que ver con la gripe A, donde vamos a hablar un poco de los cuidados, de todo lo que está sucediendo en el ámbito de salud. Bueno, algunas de las cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de lo que resta de este programa, hoy, bueno, notarán, estoy solo, bueno, mi compañera no pudo llegar a tiempo, así que simplemente esperemos tratar de sobrellevar este programa de la mejor manera posible. Y bueno, vamos saludando por aquí también ya de paso a Mónica Cardoso, que bueno, en esta semana seguramente se va a ir incorporando a la programación. Señoras y señores, bienvenidos. Así arrancamos esta decimoprimera edición de Vivencias. Mónica Cardoso, Mónica Cardoso. Mónica Cardoso, Mónica Cardoso, Mónica Cardoso. Mónica Cardoso, 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 Mónica Cardoso. Con la mejor y más estable calidad de imagen y televisión más Internet. Descubrí con este dúo nuestros nuevos servicios HD y la mayor velocidad de banda ancha. De 1, 3 y 5 megas. Videocable más Internet. Para que tu conectividad sea sin límites. Solicita en nuestras oficinas la conexión de prueba en HD más Internet. Y empeza a disfrutar de nuestro servicio. Videovisión Centro. Televisión HD más Internet. Tenés todo. Videovisión Centro. Casa Antomel. Líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel. Cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel. El pago de tu compra la puedes realizar en efectivo con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel. De Miguel Juan. La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín. Igual de Dios Robles. Campo Largo. Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sígate a Kelico y charlá con Mike Heuser. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influencial por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo. Que él te lo soluciona. Te lo soluciona. En Kelico tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, majillas, barra, mozos y la excelente atención. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En Kelico lo tenés todo. No dejes de hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. ¡Qué lico! ¡Qué lico! Se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mike Heuser al 3644-313889. O acercate a Güemes 1372. Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños. En Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de mil colores. Y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa. Pegado a Banco del Yaco. Campo Largo. Bien, como cada edición en vivencias, tenemos el informe semanal que nos brindan la comisaría de nuestra localidad a cargo del comisario Marcelo Molina, quien en este informe nos comenta que el día 30 de agosto la policía local tomó conocimiento de que en la avenida Primero de Mayo hubo un desorden, en el cual se tomó conocimiento de que dos personas identificados, ya de sexo masculino, a quien se los conoce con las iniciales de CCE y CRC, ambos mayores de edad domiciliados en esta localidad, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga, dejando así abandonado el vehículo en el lugar. Este automóvil marca Renault, modelo fluence, quedó así y se ha realizado el secuestro del mismo donde la policía local realizó ciertas actuaciones y también se ha elaborado un acta de lo sucedido. Bueno, además, el primero de septiembre en la comisaría local, bueno, se tomó conocimiento de un supuesto hurto en el cual habla de que el personal de la comisaría al hallarse y realizando ya un recorrido en el lote 49 de esta ciudad, bueno, procedieron al secuestro de dos masos de alfajía de madera, de pino, los cuales se hallaban en poder de una persona con iniciales MAI, así también como MJA, se recepcionó la declaración damnificado al ciudadano TRD, al ciudadano de iniciales TRD, de nacionalidad colombiana, desde su domicilio, sujetos nombrados recientemente, bueno, sin ejercer violencia, sustrajeron dichos elementos, lo cual, bueno, se notificó de este delito al ciudadano MAI, al ciudadano de iniciales MAI, y se entregó a su progenitor como corresponde. Bueno, y siguiendo con el informe policial, también se ha tomado conocimiento de que hubo un intento de abuso a una menor de 16 años, su madre fue quien realizó la denuncia donde cuenta de que un masculino de 35 años, quien, bueno, sin mediar palabras, comenzó a tocar las partes íntimas de esta menor, e intentó someterla sexualmente, no logrando el cometido, en virtud de haber llegado justamente la denunciante, quien prácticamente ha evitado todo esto. Bueno, el masculino se dio a la fuga, así, bueno, ha llegado el personal policial, quien logró aprender a este ciudadano. Se realizó la conducción del ciudadano y notificación de la causa, y ha quedado detenido por el momento. Te ofrece el mejor servicio de videocable más internet, todo por fibra óptica, con la mejor y más estable calidad de imagen y televisión más internet. Descubrí con este dúo nuestros nuevos servicios HD y la mayor velocidad de banda ancha, de 1, 3 y 5 megas. Videocable más internet. Para que tu conectividad sea sin límites. Solicita en nuestras oficinas la conexión de prueba en HD más internet, y empeza a disfrutar de nuestro servicio. Videovisión Centro. Televisión HD. Más Internet. Tenés todo. Videovisión Centro. Casa Antomel. Líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel. Cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. En calle San Martín, igual de Dios Robles, campo largo, Chaco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes. Sígate a KELICO y charlá con Mike Heuser. Él te va a solucionar tu problema. No te dejes influenciar por los comentarios. Anda a verlo. Propone lo tuyo. KEL te lo soluciona. Te lo soluciona. En KELICO tienen salón, castillo inflable, ornamentación, sonido e iluminación, mesas, sillas, maquillas, barra, mozos. Y ni qué hablar de sus comidas. Te armamos los cumples infantiles y bautismos. No tenés que andar de un lado para el otro. En KELICO lo tenés todo. No dejes de hablar y solucionarás tus problemas. Y tu fiesta se hará realidad. KELICO, KELICO se ajusta a tu bolsillo y necesidad. Y si tenés la comida, lleva. El resto lo ponemos nosotros. Comunicate con Mike Heuser al 3644-3138-89. O acercate a Güemes 1372. Campo Largo. Vení, que pintamos tus sueños. En Pinturería Grossi. Ya está en Campo Largo. Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas. Abertura de aluminios. Sí, Pinturería Grossi. Tenemos la máquina tintométrica que hacemos más de mil colores. Y pintamos tus sueños. Pinturería Grossi. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Juan Manuel de Rosa, pegado a Banco del Chaco. Campo Largo. Bien, y con respecto a la municipalidad local, tenemos una nota con la intendente de Campo Largo. Estamos en la municipalidad de Campo Largo con nuestra intendente, la señora Mónica Pereira. Bueno, para que nos cuente todas las novedades, todas las cosas lindas que se vienen para Campo Largo en estos próximos días. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Primero decirles que hemos vivido una increíble fiesta del Día del Niño en el Club Caco este domingo, donde para mí realmente una gran satisfacción, porque esta vez en la fiesta se han lucido todos los Campo Larguenses. En años anteriores siempre traemos obras de teatro o algún número especial de una localidad vecina, como Resistencia, Osa Espeña, y en esta ocasión realmente pudimos vivir una fiesta hermosa con todos valores nuestros campo larguenses, como fueron las chicas de cuarto año de la carrera de maestra inicial del Instituto Terciario Miguel Neme, a quienes quiero agradecer infinitamente por su predisposición, donde nos cautivaron con una obra importante, con una importante moraleja y una importante enseñanza, que es la obra del Teatro del Arcoíris. Después estuvieron participando los bomberos voluntarios, a quienes también quiero agradecer, los jóvenes de la Iglesia de la Ciudad, diferentes instituciones, escuelas de danza de Amira Hum, Academia Talento, el espíritu de la danza de Tania Aquino, realmente un equipo increíble que ya este año ha cruzado las fronteras de lo que es la organización municipal. Tiene que ver con el compromiso y las ganas de estar presente en una fiesta que es para los niños del pueblo y de toda la comunidad. Así que muy contenta con eso. También vivimos lo que fue la primera jornada, la primer semifinal de Expresarte TV en el Polideportivo, donde 15 talentos de Campo Largo pudieron demostrar entre Campo Largo y otras localidades todo lo que sabían hacer, deslumbrarnos. Más allá de eso, también una escenografía imponente, realmente con una televisación en vivo, drone en escena, pantallas gigantes, luces, un sonido increíble que es la primera vez que en el Polideportivo nosotros sabemos que no tiene la acústica necesaria como para hacer un tipo de este evento, pero realmente cuando las personas saben manejar el sonido y tienen un equipo importante, no vimos diferencia. Así que salió muy lindo. Invitarlos a todos porque este viernes 31, a partir de las 20, 30 horas nuevamente, vamos a estar viviendo la segunda final del concurso Expresarte TV en el Polideportivo. Otros 15 finalistas, dentro de los cuales también hay de Campo Largo, de Aviateray, de Las Breñas, de Charata, como los fue la primera, realmente es un orgullo para nosotros saber que Campo Largo hoy es epicentro de la cultura, de un evento tan importante como este, que el año pasado se realizó en Zaspeña y este año sale al interior del Chaco y Campo Largo es uno de los beneficiarios. Así que muy contento, con mucha expectativa, seguramente si hubo mucha gente en el primero, seguramente en la segunda final, que es este próximo viernes, habrá muchísimas más. También invitarlos que ya de forma anticipada, el 9 de septiembre, en la Plaza Central, se va a hacer el encuentro de ritmo que habíamos pospuesto, que estaba como parte de los festejos de los 97 años de Campo Largo, lo vamos a hacer el domingo 9 de septiembre, en la Plaza Central, donde diferentes grupos de Campo Largo, también de localidades vecinas, Zaspeña, Aviateray, Corzuela, Bermejo, Las Breñas, Charata, hasta de Pinedo, van a venir diferentes grupos. Para nosotros es importante porque ya hemos vivido una fiesta como esta y realmente es muy linda, un despliegue de color, de alegría, contingentes que vienen en colectivo, en tráfico, con la idea de participar y regalar un buen espectáculo. Paralelamente a esto, también se va a dar ese mismo día, domingo 9, a partir de las 14 horas, también en la Plaza Central, a la vera de la Plaza Central, como hacemos siempre, una expo de artesanos y emprendedores del Chaco, con los cuales me pude contactar hace poquito en Zaspeña. La idea es traer e innovar en lo que tiene que ver con las artesanías y emprendimientos que hoy tienen salida. La idea es que vengan ellos, que son de otras localidades, que por ahí tienen otras visiones, innovaciones, y que nos muestren a nosotros, a los campolarguenses, y quien dice que no, también nos capaciten a futuro para que podamos hacer diferente tipo de cosas que tienen salida laboral, como por ejemplo, he visto algo, veladores en caños de PVC, he visto un trabajo en madera rústica con material que sacan del monte, atrapasueños, diferentes cosas que realmente se venden mucho, que tienen que ver con herrería, que tienen que ver con manualidades, seguramente lo van a poder ver, invitarlos a todos, porque la entrada es libre y gratuita para ambos eventos, la idea es que podamos pasar un domingo donde tengamos variedad de alternativas para pasar en familia. Salir con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, y pasar desde las 2 de la tarde a más o menos las 20, 20, 21 horas, una tarde en familia. ¿Algo más para adelantar? El 16 de septiembre tenemos la tercera castración masiva de mascotas, gracias a Dios esto comenzó como una iniciativa de un grupo de campolarguenses que siempre velaron por la protección de los animales que vivían en la vía pública. Creo que con esta tercera jornada, creo que estaríamos más o menos a la altura de ver y de velar por la gran mayoría de los animales que están en la vía pública, que sin dueño, realmente un trabajo increíble, que no tiene que ver solamente con la municipalidad, que es la que aporta los recursos, sino también con el grupo de voluntarios, que vienen trabajando hace mucho tiempo en pos y en beneficio de estas mascotas que están en la calle. No solamente se trata de la castración, sino también de la vacunación antiparasitaria y antirrábica en una primera instancia, hasta que terminemos esto que recién comenzamos con los perros, para continuar después más adelante con los gatos. Así que las inscripciones se van a estar haciendo en la municipalidad, seguramente en la semana previa, que vamos a estar informando por las redes, como para que aquellas personas que quieran castrar a su mascota puedan hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y llegamos al momento de una pausa comercial en vivencias. Antes vamos recordando, como siempre, los números de contacto para que usted pueda comunicarse con la producción a través del 3644303225 o también lo puede hacer a través del correo campolargochaco.gmail.com Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Video Visión Centro Te ofrece el mejor servicio de videocable más internet, todo por fibra óptica, con la mejor y más estable calidad de imagen y televisión más internet. Descubrí con este dúo nuestros nuevos servicios HD y la mayor velocidad de banda ancha, de 1, 3 y 5 megas. Videocable más internet Para que tu conectividad sea sin límites. Solicita en nuestras oficinas la conexión de prueba en HD más internet y empeza a disfrutar de nuestro servicio. Video Visión Centro Televisión HD Más internet Tenés todo Video Visión Centro Casa Antomel Líder en precios Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel Cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel El pago de tu compra La puedes realizar en efectivo Con tarjeta de débito o crédito Casa Antomel De Miguel Juan La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente En calle San Martín Igual de Dios Robles Campo Largo Chaco Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Preocupado porque se viene el cumple Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer No te preocupes Sígate a KELICO Y charlá con Mike Heuser Él te va a solucionar tu problema No te dejes influenciar por los comentarios Anda a verlo Propone lo tuyo Que él te lo soluciona Te lo soluciona En KELICO Tienen salón Castillo inflable Ornamentación Sonido a iluminación Mesas Sillas Vajillas Barra Mozos Y ni qué hablar de sus comidas Te armamos los cumples infantiles y bautismos No tenés que andar de un lado para el otro En KELICO Lo tenés todo No dejes de hablar Y solucionarás tus problemas Y tu fiesta se hará realidad KELICO KELICO Se ajusta a tu bolsillo y necesidad Y si tenés la comida Lleva El resto lo ponemos nosotros Comunicate con Mike Heuser Al 3644 313889 O acercate a Güemes 1372 Campo Largo Vení Que pintamos tus sueños En Pinturería Grossi Ya está en Campo Largo Tenemos todo para el pintor Y herramientas eléctricas Abertura de aluminios Sí Pinturería Grossi Tenemos la máquina tintométrica Que hacemos más de mil colores Y pintamos tus sueños Pinturería Grossi Todo lo que necesitas En un solo lugar Juan Manuel de Rosa Pegado a Banco del Chaco Campo Largo Bien, el día lunes La Escuela 137 Carlos Víctor Lotero Estuvo de festejos Porque ha cumplido 92 años De vida Una escuela Que se encuentra Ubicado Frente a la Plaza Central De la cual Bueno, vamos a ir Compartiendo Imágenes De los festejos De Estos 92 Años De una De Las primeras escuelas Se podría decir De nuestra localidad En la cual Bueno, los chicos Han estado presente Han sido partícipe Con algunos números De los cuales Van a poder apreciar A través de Estas imágenes Que hemos tomado El día lunes Como ya les venía comentando Donde, bueno Hubo torta Los festejos Se han llevado De una manera Realmente Muy Ordenada De eso Bueno, se va a poder apreciar A través de estas Imágenes Hubo números Alucidos A lo que tiene que ver Con Estos 92 Años De los cuales Nosotros también Hemos sido parte De estos festejos Sembraba la cepilla Fundacional De lo que hoy Es nuestra querida escuela En 1926 Ese sueño Tan anhelado Comentó hacerse realidad Hoy Esta institución Ha crecido Festeja Sus 92 años Y recuerda Otro aniversario Del patrón De nuestra escuela Don Carlos Víctor Lotero Quien fue el primer maestro Llegado a nuestro pueblo Es por esto Que estamos todos presentes En este emotivo encuentro Feliz Bueno, estamos en el establecimiento De la escuela 137 Carlos Víctor Lotero Establecimiento que se encuentra Frente a la plaza central De la localidad de Campo Largo En esta oportunidad Estamos con Mirta Galván Una docente A cargo de Cuarto B Del turno mañana Quien estuvo a cargo De las palabras También En los festejos De los 92 años De Campo Largo Bueno, Mirta ¿Qué nos podés comentar Acerca de estos Festejos Que se estuvieron dando El día lunes Por la mañana? Bueno, la verdad Que muy emocionados Tuvimos un acto Muy emotivo Donde, bueno Hicimos memoria De lo que fue El origen De la escuela 137 Allá por 1926 Incluso mucho antes 1918 Cuando el señor Carlos Víctor Lotero Y su esposa Clotilde Arvey Se hacen cargo De la escuela Y recién en 1926 Pudieron Por medio De gestiones Obviamente Comenzar Comenzar Con la escuela Un primero De septiembre De 1926 Con las primeras Clases Que fue En un lugar Cerca del ferrocarril Más o menos A 40 metros Del ferrocarril Y donde se comenzó Con una precaria Casita Podemos decir Con techo De paja Paredes De madera En condiciones Mínimas Digamos Y luego Bueno Fue En otro lugar Muy cercano A ese En lo que Conocemos Como la tablada Que fue El segundo lugar Ambos Cedidos Por un señor De apellido Beduiño Que se dio Gentilmente Para Que la escuela Pudiera funcionar Y lógicamente Por una necesidad Que los padres Vieron En que sus hijos Se formaran Que asistieran A una escuela Y precisamente Porque también Al paso Del origen De la escuela Fue el poblado De Campo Largo Había una desmotadora De la firma De una Digamos Un obraje Que explotaba La madera De la firma De Buc y Hermanos Que se establecieron Acá Y hacían Digamos La exportación De la madera A través del ferrocarril Y eso Hizo que las familias Vinieran A ese lugar Cercano Alrededor del ferrocarril Se ubicaran Con sus familias Las primeras familias Por ejemplo Vinieron Desde corrientes Las que tenemos Registro Según una monografía Realizada Por el director Fueron La familia Jensen Jeppesen También Madonna ¿Sí? Fueron Algunas De las familias Que se establecieron Primero Así que Por eso Digo Que fue Realmente Muy emotivo Porque Yo misma Me formé En esta escuela Por momentos Tuve a mis maestros ¿Sí? Los directivos Y En otro momento Ya pasaron A ser mis colegas Así que Toda una vida En esta escuela Y fue muy Movilizador Volver a leer Eso Recordar Precisamente Creí necesario Volver a eso Porque Si nosotros No conocemos Nuestra historia No podemos Valorar Lo que otros Hicieron También Algo muy Destacable Fue el hecho De que Con la ayuda De los vecinos Y de la comisión Pro edificio Se construyó La escuelita Vieja Como la llamamos Cariñosamente Que está ubicada Frente a la calle Maipú Actualmente Y que Ella vio Digamos Sufrió Varios Embates Del clima De los años Que hace que está Que continuamente Se la está reparando Pero Ni esa escuelita Fue necesaria Para albergar A los niños Que querían estudiar El poblado Crecía Y hubo que pensar En un nuevo edificio Que es este En el que estamos Hoy Bueno Vimos a los chicos Muy contentos También en los festejos Y hablando De lo que es La historia De esta institución Previo A los festejos O durante la semana ¿Se habla también A los chicos Acerca de lo que es La institución? Si, si, si Precisamente Los maestros Tienen que hacer Referencia a esto Yo misma Les mostraba A los chicos Nosotros tenemos Imágenes De cada etapa De la escuela De lo que fue Al principio Cómo fue Creciendo Y que tampoco Esta fue necesaria Por lo cual Hoy tenemos La escuela 1080 ¿No? Así que sí Y tenemos también Un libro histórico Donde se registra Año a año Lo que fue sucediendo Y los primeros datos Se obtuvieron Precisamente De las fuentes Directas Que fueron los vecinos Y también O sea Mediante un trabajo Realizado Un trabajo monográfico Realizado Realizado por el director Así que sí Sí Los docentes Hacen referencia A la historia De la escuela Hacen referencia A la colaboración De los vecinos A la tarea Que hicieron Los primeros maestros Y que bueno Hoy precisamente Nuestra tarea Es mucho más Comprometida Y sí Sí Lo hacemos Así que Es importante Hacerlo Pienso Porque en la medida Que conozcamos Nuestra historia Vamos a poder Valorar Nuestro presente Y poder proyectarnos Al futuro Así que Eso Bueno Y en cada festejo Y también Podemos observar De la torta La emoción De los chicos Bueno ¿Cómo se vive También desde esa parte? Bueno Ese es El momento Más emotivo Porque cada Cada grado Participa Realizando Una torta En honor Para los festejos Del cumpleaños De la escuela Y bueno Todos ponemos Lo mejor En ese día Y bueno Los chicos Están con nosotros Cantamos El feliz cumple Como les decía También hacemos Memoria Pero es un momento Muy emotivo Y a los chicos Les encanta Les encanta Cantarle El feliz cumpleaños A la escuela Yo había trabajado Con mis alumnos En un escrito En una producción Escrita Sobre la escuela Que es lo que les gusta Lo que no les gusta Lo que cambiarían Lo que más O recuerdos Anécdotas Que ellos tienen Y sale todo esto Ellos aman Venir a la escuela Aman su escuela Y dicen que no La van a olvidar Nunca De hecho Muchos niños Muchas veces Vuelven a pasar Por la escuela Saludando a sus maestros Es un momento Muy importante Y ahora Precisamente Ayer Una compañera Alba Mañanes Acaba de cumplir Sus 25 años De docencias Así que como les digo Fue todo Un momento Muy emotivo Para toda la escuela Y mediante Los números Artísticos También Se celebra Es un día Donde nosotros Festejamos A lo grande El cumpleaños De la escuela Y cumplir 92 años No es fácil Hacíamos referencia Recién a la historia ¿No? Es muy importante Estos momentos Son muy importantes Así que Valoramos Este momento Y siempre queda En nuestro corazón El primero de septiembre Es clave Para nosotros Bueno Y para ir Terminando Ya con la entrevista Sabemos que Es un tiempo También Lo están esperando Los chicos Festejo Me decía Por la mañana Y por la tarde En ambos turnos Sí, sí, sí Ambos turnos Digamos que El acto Lo prepara Cada grupo De docentes Que está de turno Entonces Entre todos Los colegas Hacemos ese trabajo Pero los responsables Son los del turno Y precisamente En el turno tarde También Y observábamos A través de imágenes Como los niños Se agolpaban Alrededor de la mesa De las tortas Y bueno Eso también Es parte Del festejo De ese día Bueno Y hoy Es el día De la secretaria Bueno Mirta Seguramente Debe haber Alguna secretaria Aquí en homenajear En el día de hoy Sí, obviamente Hoy es el día De la secretaria Y nosotros Aquí en la institución Tenemos A Delia Varela Que también Es docente Pero en este momento Está con funciones De secretaria Y realmente Y realmente La tarea Que hacen Las secretarias Es loable En esta institución Somos muchísimos maestros Más de 40 maestros Es una institución Que tiene alrededor De 800 alumnos Así que Es para destacar El trabajo De Delia Hoy mismo Le hicimos Un homenaje Le hicimos Un obsequio Y destacamos Su tarea Los niños Saben Que ella Es una señorita Muy alegre Amable Que los recibe Que a nosotros Nos recibe Cada día Con una sonrisa Que muchas veces Es la que Está Bueno Está siempre Con la parte Administrativa La parte De los papeles La parte De la documentación De los docentes De los alumnos Es la persona Que prepara La documentación Que va a ser elevada Por la dirección Es la persona Que también Elabora Toda nuestra Documentación En cuanto a licencias En cuanto a Las diferentes Situaciones De cada maestro Así que Realmente Es para destacar El trabajo De Delia En este momento Y que en años Anteriores Por ejemplo Estuviera la señora Celia Cueto Que también Fue una persona Muy discreta Muy amable Servicial Que son Creo Características Que debe tener Una secretaria Al tratar Con tantas Personas Diferentes Así que Estamos muy agradecidos Con Delia Y bueno A través de ella Felicitamos A todas las secretarias De nuestra localidad Porque sabemos Que en cada oficina Hacen su trabajo Y lo hacen bien Así que Agradecidos De eso Y de poder Contar con ella En esta institución Tan grande Sube y baja 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 Jala de la tiripita, ya no la jales más Ato la tirita en el codo Y el codo sube y baja Jala de la tiripita, tiripita, tiripita Jala de la tiripita, ya no la jales más Y ahora, to la tirita en la rodilla Y sube y baja, sube y baja Jala de la tiripita, tiripita, tiripita Jala de la tiripita, ya no la jales más Jala de la tiripita, tiripita, tiripita Jala de la tiripita, ya no la jales más Bueno y tenemos una nota con Pipi Coronel Un conocido piloto de nuestra localidad Que nos va a comentar acerca de la participación En la próxima fecha del automovilismo Hola, muy buenos días Bueno, estamos acá palpitando lo que va a ser Una fecha más del torneo provincial de karting Este fin de semana en la localidad de Pinedo Así que bueno, estamos con muchas ansias De que llegue el fin de semana Para poder estar corriendo Y estar haciendo lo que más nos gusta Tenemos un gran potencial Gracias a Dios la última carrera Pudimos obtener la Pol en el circuito de asfalto Y luego terminamos tercero en la final Por un inconveniente que tuvimos en la serie clasificatoria Así que bueno, yo creo que tenemos las armas Suficientes como para estar peleando bien arriba Y eso lo va a determinar de muchísimas cosas Después el resultado que podamos obtener Así que bueno, estoy contento de poder seguir compitiendo De poder estar presente una vez más en el karting Que es lo que más nos gusta hacer Así que bueno, se lo agradezco a mi equipo Al Villalba Racing Car, al NAS Competición A Mauro Batolo en la motorización Que la verdad que me dan un gran karting En todas las carreras Así que bueno, ojalá que sea lo mejor para nosotros Y bueno, obtener un buen resultado Para toda la gente de Campo Largo Bueno, aparte de esto quería aprovechar para saludar Hoy es el día del secretario El día 4 de septiembre, el día del secretario Así que bueno, quería aprovechar para saludar A los secretarios de la empresa que es de ese hogar Que bueno, sin ellos, sin la colaboración de ellos Yo tampoco, esto podría haber sido posible De todo mi proyecto Bueno, y llegamos al momento de una pausa comercial En vivencias Antes vamos recordando como siempre Los números de contacto Para que usted pueda comunicarse con la producción A través del 3644-3032-25 O también lo puede hacer a través del correo Campolargochaco.gmail.com Videovisión Centro Te ofrece el mejor servicio de videocable más internet Todo por fibra óptica Con la mejor y más estable calidad de imagen y televisión más internet Descubrí con este dúo nuestros nuevos servicios HD Y la mayor velocidad de banda ancha De 1, 3 y 5 megas Videocable más internet Para que tu conectividad sea sin límites Solicita en nuestras oficinas La conexión de prueba en HD más internet Y empeza a disfrutar de nuestro servicio Videovisión Centro Televisión HD Más internet Tenés todo Videovisión Centro Casa Antomel Líder en precios Te ofrece artículos de librería Regalería Bazar Martinería Juguetería Cotillón Flores Fotocopias Anillados Plastificados Antomel Antomel Cuenta con una gran variedad de productos Para distintos eventos Calidad Buenos precios Y buena atención Visita Y encontrarás Lo que estás buscando En Antomel El pago de tu compra La puedes realizar En efectivo Con tarjeta de débito O crédito Casa Antomel De Miguel Juan La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente En calle San Martín Igual de Dios Robles Campo Largo Chaco Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes Sígate a KELICO Y charlá con Mike Heuser Él te va a solucionar tu problema No te dejes influencial por los comentarios Anda a verlo Propone lo tuyo Que él te lo soluciona Te lo soluciona En KELICO Tienen salón Castillo inflable Ornamentación Sonido e iluminación Mesas Sillas Vajillas Barra Mozos Ni la excelente atención Y ni qué hablar de sus comidas Te armamos los cumples infantiles y bautismos No tenés que andar de un lado para el otro En KELICO Lo tenés todo No dejes ni hablar Y solucionarás tus problemas Y tu fiesta se hará realidad KELICO KELICO Se ajusta a tu bolsillo y necesidad Y si tenés la comida Lleva El resto lo ponemos nosotros Comunicate con Mackie Housel Al 3644 313889 O acercate a Güemes 1372 Campo Largo Vení que pintamos tus sueños En Pinturería Grossi Ya está en Campo Largo Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas Abertura de aluminios Sí, Pinturería Grossi Tenemos la máquina tintométrica Que hacemos más de mil colores Y pintamos tus sueños Pinturería Grossi Todo lo que necesitas en un solo lugar Juan Manuel de Rosa Pegado a Banco del Yaco Campo Largo Bueno, ya ha llegado el momento Uno de los segmentos que se ha agregado hace muy poco tiempo Ya como lo nombrábamos en el principio del programa De que la gente nos felicita Deja por aquí muy buenas críticas acerca de las imágenes de archivo De vivencias Recordamos que tiene muchos años en el aire Y ahora vamos a compartir estas imágenes a través de este segmento de Vivencia Recuerda Vamos a ver con qué nos sorprende en el día de hoy la producción Hombre, Rubén Alma Tu puesto dentro de la cancha Y me desempeño en más de nueve Y los rendimientos de los últimos partidos ¿Qué te parece? ¿De CACU o el mío? No, de CACU, sí De CACU me parece que estamos jugando un 60 Un 50% de lo que podemos rendir en equipo Pero creo que a medida que va pasando el tiempo Los partidos nos vamos a llevar en las condiciones últimas ¿Qué condiciones piensan llegar para el próximo domingo? Con el compromiso que es importante ¿No es cierto? Ya en los últimos partidos, digamos, de la liga Y vos fijate que nosotros hace poquito que nos encontramos Yo hace recién dos partidos que estoy jugando con esta gente Y recién está formando un equipo Así que creo que a medida que va pasando Más nos vamos a encontrar Principalmente entre compañeros, entre jugadores ¿Te parece que ya estos últimos partidos que casi son decisivos Están logrando ya, por lo menos, intentar lograr el primer puesto? Tienen posibilidades, creo, ¿no? Están a tres puntos del puntero Alianza Sí, fíjate, nosotros tenemos un equipo que se llama Barbo Y aparte tenemos un equipo como para... Cacu, con el equipo que tiene hoy, no puede estar Ahí tiene que estar principalmente en el tope de la tabla Porque para eso estamos trabajando Así que yo creo que no hay lejos ¿Anteriormente en qué equipo estabas jugando? Mira, yo hace tres años que dejé el fútbol Y por intermedio de mi trabajo que ando trabajando por acá Vuelvo a jugar con él Tengo amigos como Leizamón, Andrés Minor Que vuelvo a jugar, ¿viste? Pero ya hace como tres años que dejé el fútbol Y mi última incorporación fue en regional Que terminé casi mi carrera ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro del equipo, en cierto? Bueno, mirá, siempre... O sea, es lo que uno nunca quiere perder, ¿viste? Y mi mejor anhelo es salir campeón con Cacu, ¿viste? Hola, ¿cómo te va a pedir tu nombre? Carlos Garceño Doral ¿Tu puesto dentro de la cancha? Bueno, ahora estoy jugando medio de punta, ¿no? Como número 7, 11 Así que me muevo por todo el frente del ataque ¿Cuál es tu próximo compromiso en cuanto al equipo? Bueno, ahora viene Vélez Trileta Creo que es un rival difícil, ¿no? Que hay que ganar, pero Cacu está bien preparado ¿Cuáles son las aspiraciones para este año 1994? Lo que se refiere tanto a nivel personal Como a lo que se refiere a nivel equipo, ¿no? Sí, yo creo que a nivel equipo necesitamos salir campeón Ya que este año creo que vamos a tener posibilidades Ya que vamos terceros, pero yo creo que Cacu está para campeón este año ¿Tenés mucha fe, no es cierto? Son tres puntos, ¿no es cierto? Que hay diferencia en cuanto al puntero Alianza y ustedes, ¿no? Sí, sí, tenemos mucha fe, yo y todo el equipo Ya que venimos preparando hace un mes Y estamos bien preparados Yo creo que Cacu este año se va a dar Ya que estamos a tres puntos, ¿no? Pero vamos a ver si se caen los punteros ¿Cuántos partidos todavía restan para finalizar el campeonato de la Liga? Restan todavía ocho fechas, así que todavía falta mucho O sea que no está todo dicho todavía en cuanto a Alianza Sí, no, no está todo dicho Todavía falta mucho por jugar Así que creo que Cacu personalmente está muy bien Así que yo creo que Cacu va a ir levantando de a poco Yo pienso que tanto Alianza como Cacu de Campo Largo Son dos equipos que están representando muy, pero muy bien ¿No es cierto? En nuestra comunidad O sea, teniendo en cuenta también los demás equipos que están participando ¿No? Pienso que de esta manera también Campo Largo Pasa al frente de esta manera, ¿no? Más la lucha por la punta, ¿no es cierto? Entre Cacu y Alianza Sí, yo creo que sí Ya que si nos va a nosotros Que se le da a ellos ya Para que un equipo de Campo Largo salga campeón Tanto año de lucha, ¿no? Para que se le dé a uno a los equipos ¿Y vas a hacer un gol el domingo? ¿Prometido o no? Sí, 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 prometo Uno Agradecimos entonces y mucho suerte No, gracias a ustedes Vale Videovisión Centro Te ofrece el mejor servicio de videocable más internet Todo por fibra óptica Con la mejor y más estable calidad de imagen y televisión más internet Descubrí con este dúo nuestros nuevos servicios HD Y la mayor velocidad de banda ancha De 1, 3 y 5 megas Videocable más internet Para que tu conectividad sea sin límites Solicita en nuestras oficinas la conexión de prueba en HD más internet Y empeza a disfrutar de nuestro servicio Videovisión Centro Televisión HD Más Internet Tenés todo Videovisión Centro Casa Antomel Líder en precios Te ofrece artículos de librería Regalería Bazar Martinería Juguetería Cotillón Flores Fotocopias Anillados Anillados Plastificados Antomel Cuenta con una gran variedad de productos Para distintos eventos Calidad Buenos precios Y buena atención Visita Y encontrarás Lo que estás buscando En Antomel El pago de tu compra La puedes realizar En efectivo Con tarjeta de débito O crédito Casa Antomel De Miguel Juan La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente En calle San Martín Igual de Dios Robles Campo Largo Chaco Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Preocupado porque se viene el cumple? ¿Aniversario o bautismo y no sabes qué hacer? No te preocupes Sígate a KELICO Y charlá con Mike Heuser Él te va a solucionar tu problema No te dejes influencial por los comentarios Anda a verlo Propone lo tuyo Que él te lo soluciona Te lo soluciona En KELICO Tienen salón Castillo inflable Ornamentación Sonido e iluminación Mesas Sillas Vajillas Barra Mozos Ni la excelente atención Y ni qué hablar de sus comidas Te armamos los cumples infantiles y bautismos No tenés que andar de un lado para el otro En KELICO Lo tenés todo No dejes ni hablar Y solucionarás tus problemas Y tu fiesta se hará realidad KELICO KELICO Se ajusta a tu bolsillo y necesidad Y si tenés la comida Lleva El resto lo ponemos nosotros Comunicate con Mackie Housel Al 3644-313889 O acercate a Güemes 1372 Campo Largo Vení que pintamos tus sueños En Pinturería Grossi Ya está en Campo Largo Tenemos todo para el pintor y herramientas eléctricas Abertura de aluminios Sí, Pinturería Grossi Tenemos la máquina tintométrica Que hacemos más de mil colores Y pintamos tus sueños Pinturería Grossi Todo lo que necesitas en un solo lugar Juan Manuel de Rosa Pegado a Banco del Chaco Campo Largo Bien, y de esta manera llegamos a la parte final De esta edición de vivencias Antes vamos a ir recordando los números telefónicos Para que usted pueda poner en contacto con la producción Ya sea para dar a conocer alguna noticia Para dar a conocer algún comunicado de interés Para la comunidad de Campo Largo O alrededores O también con alguna invitación para un evento O algo por el estilo Bueno, recordamos A través del Whatsapp SMS O también nos puede llamar A través del 3644303225 O también lo puede hacer a través del correo electrónico Campolargochaco.gmail.com O bien con nosotros Con Mónica, conmigo Puede hacerlo de manera personal O a través de nuestros propios contactos Así vamos, por supuesto, sumándolo también A lo que tiene que ver con vivencia Saludamos también Por aquí a las casas comerciales Que vienen apoyando este proyecto Hay casas que se van a ir sumando A lo largo de lo que resta De esta edición De este periodo 2018 Para ser más correcto Saludamos y el agradecimiento A Kelico de Makehousel A Pintura Grossi De Ricardo Grossi También vamos saludando A Casa Antomel de Miguel Juan Son casas comerciales Que siempre están apoyando A lo que tiene que ver con vivencias Sí, bueno, el agradecimiento Para todos ellos Y también para aquellos Que se van a ir sumando Usted tiene un comercio Quiere publicitar Quiere dar a conocer Sus productos Calidad, precio, atención Lo que usted tenga Contáctese con la producción A través de los números Que dimos a conocer O los números que aparecen Aquí al pie Puede hacerlo de esa manera Y los vamos, como ya decía Sumando a la parte De vivencias Vivencias Recuerda Es otro de los formatos Que O de los segmentos Que se podría decir Que se fue agregando Hace muy poco De lo cual la gente Hace eco Muy buenas críticas Felicitaciones también Acerca de esta parte Donde vamos buscando archivos De años atrás Recordamos que vivencias Tiene una larga trayectoria Así que bueno Vamos a ir compartiendo Más archivos Si usted recuerda alguno Tuvo alguna nota Quiere revivirla Simplemente a ponerse En contacto con nosotros Bueno, también te recuerdo Vivencias Radio Los días sábado De 12 a 13 horas Y también los días domingo A través de FM Nuevo Horizonte 99.1 Donde va a revivir Todas las notas Y todo lo que pasa En cada uno de los programas También así como A través de www.campolargochaco.com.ar Que es otra de las páginas Donde reflejamos Prácticamente todo Lo que se hace A través de vivencias Las noticias Buenas, malas Y así también Al margen derecho Siempre va a aparecer Un reproductor Con los distintos programas Que ya se han emitido ¿Sí? Bueno, así que tenemos Mucho para ofrecerles Hay muchas vías De comunicación Como para que usted No se pierda este programa También te recordamos Que estamos A través de Facebook Van a poder encontrar Los programas también A través de YouTube Simplemente Hay que buscarlos ¿Sí? Hay muchas maneras De revivir Los distintos programas Que tiene vivencias Algo que se viene Dentro de muy poco Nada más Un nuevo aire Que lo van a poder encontrar Al final del dial Dentro de muy poco Nada más Algo nuevo Nuevo aire Para la localidad De Campolargo Donde usted seguramente Se va a ver Muy reflejado Bueno, también Los saludos Bueno, tenemos Muchos saludos Muchas gracias A la gente Que nos contacta A través De nuestros teléfonos Y números personales A la gente Que nos felicita Por la calle A todos aquellos Que nos hacen llegar Esas felicitaciones Muchas gracias Gracias también A Federico López De Córdoba Que hace muy poco Nada más Se ha contactado Con la programación Dejando muchos elogios Dejo saludos También a Viviana Fernández De Santiago del Estero Y así también Hay muchos Vamos a ir nombrando Algunos de los lugares Nada más Ya que el tiempo En televisión es corto Saludo para la gente De Buenos Aires Misiones Salta Entre Río Santiago del Estero Que ya lo había nombrado En general Para todos No lo quiero Extender mucho más A este Y no me quiero olvidar De nadie Así que Simplemente Muchas gracias Por permitirnos Entrar En cada uno De sus hogares Ya sea Así también En su teléfono En fin Donde Estamos O donde estemos Sería Pero Bueno Luego de todo esto Señores Llegamos a la parte final De esta edición Nos volveremos a encontrar Si Dios Así lo permite La próxima semana A través de este medio Será hasta entonces Chao De esta edición De esta edición De esta edición De esta edición Bueno, a ver, como aquí les he agregado el reúl, si no les he deseado el reúl, si no les he deseado el reúl. Ustedes, a ti la juventud, se les desea lo mejor posible. Decir cómo se han hecho las cosas. Me orgullese y me damos fuerte para seguir trabajando. Por ser la primera nota del 2014. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran gusto de saludar, repito, a todos mis amigos de Campo Largo. Un gran gusto de saludar, repito, a todos mis amigos de Campo Largo. Gracias por ver el video.